Yo no sé por qué se puede afirmar de esa manera que es solo para cruzar presión y para negociar. La ley es muy clara al respecto. Cuando un funcionario público tiene una responsabilidad en su quehacer político, tiene que responder. Y esto no es nada más de Campeche, esto sale a nivel nacional, a nivel federal y en los tres niveles de gobierno. Me extraña de un personaje de ese nivel, si lo comentó, que lo haya dicho de esa manera. Ahora bien, también decía ella que lo ideal sería proceder penalmente. ¿Cuándo será esta denuncia? Bueno, la denuncia que nosotros solicitamos es una denuncia de juicio político y de proceder. El juicio de procedencia implica la posibilidad de una acusación penal ante las instancias correspondientes. Nosotros estamos planteando no nada más fincamiento de responsabilidades administrativas y resaltatorias, sino también penales. ¿Ustedes acuerdan que si se va a hacer esto en algún momento? Probablemente en algún momento tengamos que llegar a la fiscalía si el Congreso no lo hace. El Congreso tiene la facultad y puede decidir darle vista a la fiscalía con el efecto de checar cualquier tipo de delito penal en que se haya incurrido. Y aquí estamos hablando de delitos penales derivados de leyes estatales y también por infracciones a leyes federales.